Tallarines rojos con pollo. Tallarines rojos con pollo, señores. Ui, 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 ui. ¡Ay, ay, ay! Comida de casa. Ay, ay, Raquita, comida de casa. ¿Tú qué dices? Pero no es de carne, tranquila. ¡Eso! ¡Qué delicia! Esto me hace acordar a Armando Machuca. Y también que una cosa tan sencilla puede salir pésima. Si quieren saber cómo se hace esto, entonces acérquense. Bien, alumnos. Hace más o menos un año, Armando Machuca, como bien decía Peláez, hizo este plato y probablemente fue uno de los peores platos que se han hecho en esta competencia. Hemos eliminado un elemento de esa preparación, que es el vino tinto en esta oportunidad. Así que tienen un poquito más de posibilidades. Muy bien. Vamos a comenzar con un pollo entero de nuestros amigos de Redondos. Lo van a trozar en ocho. Esa es la forma tradicional de trozar un pollo. Ocho piezas sale de un pollo entero. De la pechuga salen cuatro, con las alitas puestas. Y después tienes muslos y piernas. Cuatro más cuatro, ocho. Una vez que tengan eso listo, le van a poner sal, pimienta. Y yo les sugiero que le pongan unas gotitas, un poquito de jugo de limón. El jugo de limón no lo estamos poniendo por acidez. Lo estamos poniendo por fructosa. Los azúcares naturales en el limón, que van a ayudar a que se doren mucho más fácilmente. Una vez que hayan dorado las piezas de pollo, según la cantidad de fresas que les pida Peláez, deberían ser dos piezas por plato, por lo menos. Una vez que tengan estas piezas doradas, las van a reservar. No estamos buscando cocción todavía. Solo dorado. Y de esa manera vamos a ganar tiempo también. Una vez que tengamos las piezas de pollo doradas, en esa misma sartén o cacerola donde han dorado el pollo, para levantar ese sabor que se ha quedado pegado, vamos a empezar con un clásico aderezo. Así que ya se darán cuenta que tienen que aprender a picar cebolla de una vez por todas. Ahí pondremos cebolla morada, finamente picada. Mientras más pequeña esté, más rápido van a avanzar en la preparación de esta salsa. Las dejamos que con el mismo líquido de constitución levante todo lo pegadito del pollo. Ahí hay puro sabor umami, pura proteína. Y luego agregamos un poco de pasta de ajo o ajo picado finamente. Cocinamos esto y vamos a agregar tomates. ¿Cómo vamos a agregar los tomates? Cortados por la mitad del pedúnculo, que es donde se une el fruto con la planta, del pedúnculo a la base del fruto, lo cortamos por la mitad longitudinalmente. Entonces tenemos dos mitades, ¿no es cierto? Con la piel puesta. Van a coger ese tomate así y lo van a pasar por el rallador, por los huequitos más gruesos del rallador. La idea es que vayan presionando el tomate por el rallador hasta que pase toda la pulpa y se queden con la cáscara en la palma de la mano. Desechan la cáscara. Tienen una buena cantidad de tomates. Van a agregar estos tomates a la preparación y van a agregar un poco de pasta de tomate también. Y van a cocinar esto con una puntita de pasta de ají panca. Eso lo acriolla. Eso lo lleva hacia el mundo de los tallarines nuestros. No tallarines europeos o italianos, sino bien criollos. Van a poner una hoja de laurel también ahí y dejan que todo esto se cocine y que se ablande los tomates, la cebolla, que todo esto quede súper, súper blandito, ¿no es cierto? Cocinamos bien esto, vamos a incorporar zanahoria. ¿Pero cómo ponemos la zanahoria? La zanahoria la pelamos, la rallamos y la picamos lo más fino posible. Nuevamente, mientras más chiquito esté, mejor. Bien picadita, bien finita, que se amalgame todo, que se cocine. Si está muy seco, mojen con un poco de agua o con un poco de fondo. Les va a quedar la espalda del pollo. Podrían hacer un caldito con la espalda del pollo para ganar sabor. Y dejamos que se cocine todo este guisito con las presas de pollo doradas dentro. Tapado, que se cocine todo, que esté totalmente cocido el pollo. ¿Cómo sabemos que el pollo está cocido? Retiramos una de las presas que tenga hueso y con el cuchillo de oficio, que es el cuchillo pequeñito, hincamos la presa hasta el hueso. Si sale sangre, está crudo. Si sale suero, perfecto. Líquido transparente. Si no sale nada, probablemente se está secando o ya se secó. Entonces, estén atentos con eso. Una vez que tengan esta preparación lista, en una olla con abundante agua y sal, van a cocinar, la proporción es de 1 a 10, debería ser una de pasta por 10 de agua, con abundante agua y sal, van a cocinar la pasta. Usualmente esta pasta se demora 10 minutos en estar lista. Yo les sugeriría que la cocinen 8 minutos, a los 8 minutos la saquen y la pasen a la olla en la que están haciendo la salsa para que se termine de cocinar ahí. Cuidado al pasar la pasta, porque si la pasan con mucho líquido, que tiene sal, van a cambiar el sabor de su preparación. Drenenla antes de pasarla. O de lo contrario, cocínenla por completo y le echan la salsa ya lista encima y sirven y se acabó. Tomen decisiones. Pero si lo hacen como se lo estoy diciendo, están ganando una oportunidad de que esa pasta, que todavía le falta un poquito de cocción, absorba el sabor de su salsa en la cocción dentro de la salsa. Lo sirven con el pollo, un poquito de queso encima, si quieren un poco de orégano. Ah, le van a poner hongos también, ¿verdad? Hongos y laurel. Hongos y laurel, exactamente. Entonces esos hongos hay que hidratarlos previamente. ¿Cómo los hidratamos? Los ponemos en un bolsito y les echamos agua caliente. En lo que van avanzando con otras cosas, esos hongos que están duros, se van a ablandar. Los pican toscamente y los incorporan en su aderezo y sugeriría que usen esa agua del hongo también en la cocción. Ok. Bien, señores. Es una preparación sumamente sencilla, como pueden observar. Es algo tan sencillo que hemos tenido que incorporar un obstáculo, señores, para darle un poco de emoción a esta preparación. ¿Saben cómo se llama esto? Que vamos a jugar antes de cocinar. Tallarines a la lana. Y ya van a ver por qué. Voy a traerlos. Dios, alumnos, bienvenidos nuevamente al comedor. Miren qué logros, señores. Tremendos tallarincitos con pollo que me han sacado de la chistera. ¿Cómo está eso, Ale Baigorria? ¿Puedes probarlo? El mío está perfecto. Está perfecto. Solamente que parece que abajo de la olla se quemó y ha hecho... Ha contagiado de ese olor. Ahora que lo estás probando, ¿cómo se siente? ¿Se siente quemado? ¿No se siente quemado? Sí, tiene el olorcito. ¿Podría confundirse entonces con un ahumadito? No sé, ¿ah? El pollito está cocido. Bueno, el pollito está cocido. Pero bueno, yo creo que eso me va a jugar en contra. De aquí el olor ha quemado. No está mal el sabor de la salsa, pero se le fue. Se le fue el fuego y ha quemado. Y ha trasladado este quemado al pollo. Lo sabía. No, lo sabía. Ale, me da un poco de pena. Ha pasado más en el pollo que en el tallerín, pero ibas por una salsa muy buena. Si no fuera por ese saborcito quemado, a mí me gusta el sabor. ¿Por qué se te ha quemado? ¿Cuál ha sido la lección? ¿Dónde...? No, yo me equivoqué en agarrar esa olla profunda. Ahí me equivoqué. Ahí me quemé, me equivoqué. Pero bueno. El pechugo está totalmente cocida. Pero sí empiezo a sentir ese saborcito como a cenicero, ¿no? Con el pollo lo vas a sentir más. Se ve como un cenicero al final del retrogusto. Salsa ahí se le ha ido, se le ha pegado. Uy, esto huele a quemado. Huele a quemado. No lo voy a probar porque no quiero quedarme con ese sabor. Qué pena, porque efectivamente feo no está. Claro, el sabor de la salsa está rico. Si hubieras cuidado que no se te queme, otra sería la historia. Yo sabía que mi salsa estaba buena y sabía también que él lo iba a contaminar. Así que bueno. Ya está. Andrés Salas. Mi querido José Peláez. ¿Qué tal está eso, querido Andrés? No lo sé, espero que... Por favor, pruébalo, pruébalo. A la vista nada más, Andrés, puedo ver, aparte de estas... Esto que ha ensuciado el plato, este orégano, que el aderezo no ha tenido tiempo suficiente y que las cebollas estaban cortadas muy grandes. No se debería ver así, sino más como una salsita. ¿Tiene más sabor que mi plato pasado? Ah, bueno. Quiero creerlo. El pollo me preocupa bastante. ¿Bastante? Bastante. Del uno al diez, ¿qué tanto te preocupa tu pollo? Un catorce. ¿Por qué tanto, Andrés? Porque siento que le ha faltado un poquito. El pollo todavía no está bien cocido al centro, solo los bordes y sin sabor. El pollo no lo has aderezado, pero nada. Me voy a... Mejor me voy a mi casa ya. Ya sé, Nelly, no seas dura conmigo. Estoy aprendiendo. Prometo mejorar. No sabe a mucho. Ha pasado de la pasta de crudo a cocida y le has puesto un poco de tomate encima y eso sería todo. Esto no es un tallarín con pollo. Ah, no, pero mira, el pollito... ¿Ves? Yo creo que está un poco sartable, ¿eh? Sí, está feo. ¿Y el otro está igual, Andrés? No, este está mucho mejor. ¿En serio? El otro está peor. ¿Ves? Ah, no, no, perdón. Hablaba de estos dos. Este está mejor que este, pero el de allá es un poco más cocido. Ah, bueno. Según yo. Está bien. No lo he abierto. Proteína, pasta, malo. Lo único no es cocción de la pasta, pero pues el resto no. Pero es un plato, no solamente es tallarín y zancochados. Hay que mejorar eso. No me siento bien. Me gustaría que me digan tómate un tiempo o tómate un descanso. No, güey. Perdón, lo siento. En serio. Vamos ahora con chapaza. ¿Cómo está mi amigo Henry Peláez? Chapaza. Se ve todo masacotudo, pero parece que hay sabor, ¿ah? ¿Te gusta? No, no te gusta. ¿Qué pasa? Tiene sabor, pero siento que está... Le falta cocinar un poquito más este... El fideo, sí. Ah, bueno. El fideo está comible. Un poquito saladito, pero me gusta la textura de la pasta. O sea, ¿quién cambió mi plato? Sabor no está mal. Ligeramente se pasó un poco la acidez. O sea, es que también... que dicen que se eche limón. Parecen esas salsas de tallerín que ya vienen listas, las echas directo, pero o sea, hay sabor. No es el perfecto que esperábamos, pero que sí hay una mejora. ¿Qué? Vuelvo a repetir. ¿Quién cambió de plato? Vamos con canchita. Estoy feliz porque no me salió seco como mi garbanzo. Así que le hice caso a la sensei patichón de meterle harta cebolla y bueno... Vamos a probar. La cebolla, el aderezo, hay que matarlo más. Ligeramente un poco subido de acidez, pero no está mal el sabor. Un poquito más, matar ese aderezo para que se deje comer. Ya viene la canchita. Bien, canchita. Canchita, te veo satisfecha, ¿eh? Me veo sorprendida. Un poquito antes de mirarlo, chequea que no esté crudo. No, no, no. Lo chequeé como tres veces. Ah, bueno. Qué bueno que alguien sí lo haya chequeado. Lo pinché como tres veces y lo hice sudar un montón. Qué bueno. ¿Y por qué hiciste eso, canchita? ¿Pincharlo? ¿Por qué lo chequeaste? ¿Por qué te aseguraste de que el pollo no esté crudo? Lo dijo el maestro Bob, que había que sacarlo, pincharlo y volver a ponerlo sustantivamente. Esto es muy rico. Canchita, ¿se te ha oscurecido un poco por la cantidad excesiva de hongo? Está no tan rojo, ¿no? Y veo que te has puesto bastante hongo. Y aparte sí había que cortar mucho más chiquita la cebolla, el tomate. Es que en el fondo soy pitufina. Pero el sabor sí me lleva unos tallarines rojos. Tengo fe. Elijo creer. Y no está quemado tu tallarín, la salsa, nada. Bueno, canchita. Es más, me sobraron hongos. Si lo que dices es verdad, me sobraron hongos. Estás ahí avanzando. Entonces, doy el hongo, por ser vida. Está bien. A mí me gustaría un poquito más al dente el fideo, un poquito menos cocido. Bastante hongo, canchita. Modérate con eso y aprende a cortar cebolla. Fuera de eso, bien. Cotito. ¿Qué tal está eso? Vamos a probarlo. Espero que esté bien. Este sí me parece, Cotito, un plato apetitoso que ha servido bien, una proporción adecuada. Vamos a ver, igual el aderezo lo has podido matar un poquito más y que te quede como una pastita, pero provoca comer. No, está mal, está rico. Está contenta. Bien, 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 estás contenta. Sí, creo que de repente un poquito de sal. ¿Le faltó? ¿El pollo cómo está? ¿Cocido? Sí. Bien, y el allá igual, cocido también. Tus tallarines me gustan. A mí me gustan de esta textura. Estoy segura que te van a parecer un poquito sobrecocidos, pero para el tallarín rojo me encanta cómo te ha quedado y el sabor de tu salsa también. sabroso. Nelly, te voy a invitar a Chincha ya. Familia, preparen todo que Nelly está llegando a Chincha, la mamá de los pericotitos. Están buenos. Le falta un poco de sal, pero sí está bueno. Y el pollo, bien cocido. Le ha faltado sal, pero de sabor está rico. Claro. A la salsa de repente no le puse. Si hago esto en mi casa para alguien, sí se lo comerían tranquilamente. Obviamente le tendría que ponerle un poquito de sal y ya está. con quesito es otra cochita. Otra cosita, otra cosita. La textura del tallarín tal vez una nadita menos, pero está bien y un poco más de sal. Muy bien, muy bien, Cotito. Es bien tierna, bien dulce, de verdad que gracias, gracias, gracias. Tito Vega, tu turno. Por favor, prueba tu plato, degusta, saborealo y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado, Tito. Le eché un poquito de azúcar porque sentí que estaba muy, muy ácido. Entonces me arriesgué y le eché. Yo sé que no estaba en la receta, pero... Es de tu propia cosecha. Sí. ¿Dónde aprendiste eso? En casa. Y bueno, mi tía y mi mamá también vi que le echaban azúcar cuando cocinaban y siento que también, bueno, nosotros somos dulceros, no es que sea un dulce. ¿No te habrán quedado muy dulces? No, no, yo sí, bueno, tiene un toquecito de dulce, pero entre dulce y salado o ácido es mejor el dulce, ¿no? Porque el dulce es dulce. Se te fue la mano en azúcar, hermano. Ay, Dios, sabía que algo podía fallar. Nada, es perfecto. Le faltó cocción al pollo. Yo he comido un borde y está bien, pero el corazón veo, desde acá veo la sangre. Se te fue la mano en azúcar. Estaba bien esta salsa, no había necesidad de tanta azúcar. Y el pollo, no hemos hablado del pollo, ¿está crudo, está cocido? No, a ver, vamos a ver. Lo doré bastante, el maestro ya como pasó por mi estación y me dijo que le gustó, me dijo que le gustó el color, que estaba muy bien. Mmm, sí, está bien. Tallarín con tamarindo, mmm, chifero. súper dulce. Bueno, ya está, o sea, está dulce, pero no está mal el sabor, pero entonces, o sea, hello. Qué pena, porque al igual que Ale que se le quemó la salsa, tu salsa, si no fuera por ese exceso de azúcar, estaba muy bien encaminada. La cocción está bien, todo, pero exceso de azúcar. La decisión es muy complicada y nuestro jurado tiene que tomarla en tan solo unos minutos. ¿Qué participantes recibirán buenas noticias esta noche y qué participantes no? Vamos a descubrirlo. Bien, señores, su atención, por favor, les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión y ya sabemos quiénes serán las tres personas que avanzan al siguiente ciclo de esta competencia. Así que vamos a la cocina para descubrir el futuro de ustedes. Queridos alumnos, buena suerte. Vamos, 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 vamos. los alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes son las tres personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta academia y quiénes serán las tres personas que tendrán que regresar a esta cocina en la noche de desaprobados. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Señores, Maestro Bocchio, adelante. Alejandra, lo positivo es que la salsa estaba muy bien encaminada, estaba yendo por un gran camino. Lo negativo es que el pollo estaba crudo y la salsa estaba... Y al final se te quemó, algo se quemó y aromatizó toda ceniza a quemado. Andrés, tu plato, la textura del tallarín estuvo bien. Desafortunadamente, la salsa y las proteínas tuvieron muy mal tratamiento, ¿no? Le faltó tomate y más color, sabor también. Capaza. La salsa de los tallarines estaba sabrosa, estaba muy bien, buena cantidad de jugo, buena cocción de los tallarines, pero hay que cuidar la cocción de las proteínas. Canchita, un plato que se dejaba comer, trabajando más en él te va a salir muy bien. Había un exceso de hongos, era una salsa de tomate, no de hongos. Cotito, tu plato, la sazón, un poquito más, un poquito más de sal, le faltó, un poquito más, darle empuje, pero digamos, en cuanto a la presentación, bueno, la proporción estaba bastante bien, el color de la salsa también estuvo bueno. Tito, al igual que Ale, tu salsa estaba súper bien encaminada, en textura, en sabor, buen fideo, pero se te pasó el azúcar. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado y antes de conocer el futuro de nuestros alumnos, quiero contarles que el día de mañana, domingo, a las seis y media, vamos a tener un documental buenísimo aquí en Latina, es un documental que se llama Nuestros Bosques y nos vamos a transportar, a adentrar en la selva peruana para conocer la importancia de nuestros bosques y sobre todo la importancia de cuidarlos, así que mañana no se lo pierdan a las seis y media de la noche aquí en Latina, señores. Ahora sí, dicho esto y antes de conocer el nombre de las tres personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta competencia, me gustaría agradecer a la maestra Chong nuevamente por haber bajado desde el Olimpo de los Dioses al espacio terrenal de esta cocina para acompañarnos nuevamente. Y ahora sí, señores, momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a la noche de desaprobados. Nelly Rossinelli, ¿a quién le pondremos la primera banda de desaprobado o desaprobada de este ciclo? Desaprueba esta noche. Andrés Salas, nos volveremos a ver las caras en la noche de desaprobados. No había sabor en esa salsa ni en el pote. Vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos a meterle, vamos a meterle. Efectivamente, no han sido mis platos hoy día nada buenos, entonces ya sé qué mejorar. Mejorar en la sazón. Así como mejoré con el arroz, mejoraré con la sazón. Jurado Bocchio, primera persona aprobada de esta noche. ¿Quién pasa al siguiente ciclo de esta academia? ¿Pasa al siguiente ciclo de esta academia? ¿Quién pasa Cotito? Cotito, felicitaciones, Carla Rueda, Cotito. Felicitaciones. ¿Qué me hice? Estás en el siguiente ciclo de esta academia. Lo lograste, lo lograste. Felicitaciones. Tengo que tenerme fe, tengo que tenerme fe, voy a seguir practicando, voy a seguir practicando. Momento de conocer el nombre de la siguiente persona desaprobada de esta noche. Maestra Chón, ¿quién acompaña a Andrés Salas a esta difícil jornada? ¿Desaprueba esta noche? Tito. Tito. Tito Vega, usted está desaprobado. Lamentablemente se le pasó de azúcar su preparación. Tiene que tener cuidado en la sazón. Tendrá que ir a su segunda noche de desaprobado. Tito Vega, no se me desanime. Cacerito del gran chef de la academia. Voy a venir de nuevo, ¿ya? Lado positivo, me van a seguir viendo, así que no hay de otra. Momento de conocer el nombre de la siguiente persona aprobada de esta noche. Persona que acompañará a Carla Rueda Cotito al siguiente ciclo de esta academia. Nelly Rosinelli, ¿quién aprueba? Aprueba y pasa al siguiente ciclo. A prueba y pasa al siguiente ciclo. Canchita 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 Nuevamente Tú y Cotito Pasan al siguiente ciclo ¡Sí! Mamá Tú que estás en Italia todavía Este triunfo va para ti Te quiero mamá, para ti papá Siempre te burlabas de mí, que nunca me había casado Porque no sabía cocinar Henry Peláez alias Chapaza Ale Baigorria Ale Baigorria o Chapaza Uno de ustedes o una de ustedes acompañará a Carla Rueda, Cotito y a Canchita Centeno Al siguiente ciclo de esta academia Y la otra persona acompañará a Andrés Salas y a Tito Vega A la temible noche de desaprobados Maestro Bocchio ¿Quién desaprueba? Desaprueba esta noche Ale Baigorria está desaprobada Acompañarás a Andrés Salas y a Tito Vega en la noche de desaprobados Por lo tanto, Chapaza Estás en el siguiente ciclo de esta academia Lo lograste Lo lograste ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Vaya nochecita! Que tengan un gran fin de semana Y el lunes les adelanto Que tendremos la primera Técnicatón de esta temporada Extrañaban las maratones gastronómicas Entonces no se pierdan El episodio de lunes ¡Hasta mañana! ¡Hasta el lunes! ¡Chao!